... ...el Museo Nacional Aeronáutico y del Espacio... ...se convirtió en la nueva casa que alojará a la UNAVE Cormorán... ...el primer motobelero construido en Chile... ...por estudiantes y docentes de la Universidad de Andesbellos... ...de esta manera, el planeador que fue donado en el marco... ...de la conmemoración de los 64 años que cumple la institución... ...integrará de hoy en adelante la recolección histórica... ...de la Aeronáutica Nacional. Que nuestro proyecto esté acá, o sea que es el primer proyecto civil... ...diseñado y construido en Chile... ...y acá en este museo se guardan todos los hitos de la Aeronáutica Nacional... ...y esto de ahora en adelante es un hito en la Aeronáutica Nacional... ...nos orgullece muchísimo. Y me parece fantástico lo que hicieron el equipo de trabajo... ...los alumnos, lo que lograron diseñar... ...te puedo decir una opinión absolutamente personal... ...cuando yo antes de comenzar a volar... ...lo que hacía era planeadores de madera y papel... ...y soñaba, soñaba... ...en hacer uno grande de la misma manera para poder subirme y volar... ...y ese es el sueño, yo lo miro y eso es lo que yo soñaba. Otro hito importante que se dio a conocer en la ceremonia... ...fue el convenio de cooperación mutua que selló la Escuela de Diseño... ...de nuestra Casa de Estudios con el Museo... ...para realizar en conjunto diversos proyectos de reconstrucción... ...desarrollo e investigación en torno a la Aeronáutica. La Universidad es el alma mater del conocimiento... ...y del conocimiento es donde nace... ...sumado a la experiencia, nace la sabiduría... ...y de la sabiduría nace el ingenio... ...y esto que tenemos ahí es parte de ese ingenio... ...de profesionales de una universidad competente... ...de la cual nosotros estamos orgullosos de poder suscribir este convenio... ...por cuanto nos vamos a nutrir de conocimiento, de sabiduría y de ingenio. Ingenio que no cabe duda que la Universidad Andrés Bello posee... ...es solo cuestión de mirar lo que nuestros alumnos y profesores... ...son capaces de crear. Y ese es el mérito enorme que tiene la escuela... ...y los alumnos y los profesores que guiaron esto... ...porque ese aparatito que está colgado ahí... ...no solo es un planeador cualquiera... ...sino un planeador hecho con materiales de última generación... ...por una universidad que no tiene o no tenía... ...mayores relaciones con la Fuerza Aérea... ...y con el tema, digamos... ...y esto fue recogido y apoyado por la Fuerza Aérea y Viviano... ...a raíz de eso firmamos un convenio... ...porque esperamos seguir haciendo muchas otras cosas con ello. Sí, porque la Escuela de Diseño... ...ya tiene en mente varios otros proyectos de esta envergadura... ...es solo cuestión de tiempo... ...y veremos con qué otras sorpresas nos encontraremos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!